www.quidenciaveracruz.com ¿A los daños que se ya hicieron en la evaluación? Totalmente, son presupuestos que ya fueron realizados de tiempo atrás, afortunadamente ya fueron realmente liberados, y hoy lo único que nos queda es seguir con los lineamientos administrativos y jurídicos para en lo más pronto posible llevar a cabo lo que es un proceso de licitación y por lo tanto el inicio de las acciones. ¿Por dónde va a empezar y cuáles serán las obras más importantes? Se tiene que atender todos los frentes, recordemos que los eventos del año pasado fueron prácticamente en todas las regiones de la entidad veracruzana y la tarea y la instrucción ha sido atender los frentes, todos los que tenemos en nuestra entidad veracruzana, en sus 10 regiones en las que se divide el estado. ¿Ahorita no entramos incomunicados por las lluvias o afectaciones en 10 carreteras? La verdad, en este momento se han venido atendiendo cada uno de los llamados ante una posible contingencia, ante una posible incomunicación, y bueno, el reporte en este momento es que las comunidades, principalmente las de regiones norte, vienen llevando sus actividades de manera normal, algunas teniendo que tomar algunas acciones de una u otra manera necesarias, pero al final de cuentas generando una comunicación, aunque reconociendo que hay daños, que hay afectaciones fuertes, que nos obliga en este periodo de evaluación, pues darle prácticamente lo que es un presupuesto para que entreguen en el programa de reconstrucción, que nos autorizaría en todo caso el comité del fideicomito de fondo de reconstrucción. ¿Perdón? ¿Ahorita cuándo tienen los daños? En este momento estamos precisamente en una evaluación de daños, y en próximos días tendremos formalmente el número de inversión y el número de acciones en total. Prácticamente tenemos nosotros unos días más para darle evaluación, y le daremos formalmente, como debe ser, con nuestra par normativa al SCC, la valoración de los daños, por lo menos de los primeros eventos, que fueron prácticamente hace unos días en la zona norte del estado de Veracruz. Lo más pronto posible, nosotros nada más estaremos al pendiente de que se vengan cumpliendo, como hacíamos mención, la parte administrativa y jurídica, y nosotros como ejecutora inmediatamente llevar procesos visitatorios, y por lo tanto inicios de obra.